La isla de los famosos, Tatán revela quienes duermen en Cucharita. Cuando se conformó el equipo de las Amazonas, este fue integrado por solo mujeres. Luego pasó a ser mixto con la redistribución de las tribus. En el capítulo emitido el 14 de febrero, el conductor del programa sacó a la luz un hecho que hasta el momento había pasado desapercibido, es integrantes del equipo azul duermen en Cucharita. Esto despertó la intriga de los demás participantes, quienes se imaginaron que con la integración de los equipos se habían formado parejas. Vea también, Tatán Mejía revela a sus finalistas de Survivor, la isla de los famosos, del canal RCN. Reviva la prueba de inmunidad por equipos. La tensión se sintió en el momento en el que Tatán lanzó la pregunta, Amazonas. Aún continúan durmiendo en Cucharita. Y continuó diciendo, para quienes no sabían, este equipo duerme así. La risa se apoderó de las mujeres del grupo ya que eran ellas quienes usaban esta estrategia para protegerse del frío de la noche y de paso sentirse protegidas. Lea también, la isla de los famosos, los hombres, en contra de las mujeres, proponen sacarlas. Las ex Amazonas que pasaron al equipo de Espartos confesaron que aún siguen manteniendo esta costumbre. En especial Gina Rosé quien duerme arrunchada con Diana Gil.